¿Qué onda, jefe? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? La vamos a ver, pero se va a poner a trabajar Ok, ya lo voy a estar mirando, si no se pone a trabajar Gracias Para el video de hoy Vamos a hacernos pasar por empleo Falso de construcción Pero no vamos a ir a decir ¡Ay, soy nuevo a este empleo! Vamos a decirle, no, mijo, póngaseme las pilas a trabajar Aquí miro muchos huevones aquí trabajando Así que, pues, dejen su motherfucking like, amigos Vamos por ese millón que este año 2021 lo logramos Así que, dejen su motherfucking like Vamos por 25.000 likes Y... ¡Lego, lego, 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 lego! ¿Ya? ¿Estás grabando? ¿Sí? No dejes de grabar Bueno, amigos Ahorita me estoy metiendo en territorio de construcción Dejen su motherfucking like Porque la verdad me da un poquito de miedo No me da miedo ¿Por qué? No me da miedo Pero me da un poquito de nervio ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién quiere ser el chilo, jefe? ¿Quién quiere ser el chilo, jefe? Ah, puro huevón Puro huevón, talegón, ¿no, jefe? Puro huevón, talegón, ¿no? A ver, déjenme ver ¿Qué pedo, pa? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Bien? A ver, pícale ahí, ¿no? A ver A ver, carnal Lo estaba haciendo mal, carnal Esa sira Si miras, carnal Tú lo puedes estar haciendo Y lo vas a hacer mal, carnal Y tienes que hacer así como derecho, pues Ahí les encargo que lo hagan bien Voy a estar checando Ahorita voy a regresar A ver si no me gusta Pues a ver qué pedo Es que lo que les digo Que lo están haciendo un poquito mal, jefe Tienen que poner los tornillos bien, pues Para que encaje Ahí les encargo, ¿no? Ahorita voy a regresar, jefe Por favor Por favor Sí, 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 cómo no Ahorita vengo No, hombre, no, hombre No, aquí como, aquí como, la neta ¿Qué onda, jefe? Me hablaron que venga a hablar con usted ¿De qué? Que es el gerente aquí usted ¿O cómo? Que eres, no Es el encargado Oye, ¿por qué tener tanto trabajador Si no hacía nada, jefe? Ah, cabrón ¿Para eso lo estamos pagando? ¿O cómo? ¿Quién eres tú? ¿Van a decir eso? No, pues es que lo que quiero Es que me pongan a trabajar, jefe Ah, sí Ah, pues ve y dile A ver ¿Eres no lo va a decir usted? No, dile tú Oye, pa Es que lo que pasa Es que este proyecto Ese lo está haciendo mi papá Y pues no quiero tener tantos empleados Así nomás Está haciendo nada, carnal Y pues no sé si algo, wey No se puedan cooperar, wey Porque la neta ¿Cuántos son? Como ocho, wey Nada, están sentados Les están pagando Y pues no sé Me hace gusto que mi papá Les esté pagando, wey ¿No traes pa' la joda ahí? ¿Eh? ¿No traes pa' la joda? No, te digo que mi papá Es el del proyecto, wey Por eso, pero no traes pa' la joda Pa' cooperar pa' la joda Simón Pero el peor es de que pues No están haciendo nada, wey Pero ya está más soleado Oye, pa' Pero es que mi papá Les está pagando Y no están haciendo nada, wey ¿Quién es tu papá? ¿Eh? ¿Quién es tu papá? Patricio ¿Patricio? Sí, pues Patricio Estrella Es mi papá ¿En serio? Es el que tiene el piloteo De todo esto, pues Y pues no se me hace justo, wey Que guacho Estos weyes están jalando, pues Y pues uno ¿No traemos máquinas? Uno sentado, pues ¿Qué pasa es de que nosotros Somos los de la limpieza? Caray, caray Esperando que él salga Pa' nosotros barrer, pues Ya barrimos este área Pues es que también Se me pueden poner a barrer aquí O algo, no Malicien, no Pero acá arriba No es de nosotros Y luego También el cubrebocas Y así, pues Están a distancia No, pues es una gran cubrebocas, pa' Mira tu papá Que nos mande un puño Es que la neta No se me hace justo, wey Que no estén jalando Pa' la neta Chaleco, yo tuve que pedir Un prestado Porque no nos compran Mira, aprendan a mi papá Que va a hacer algo, pues ¿No tiene por ahí unos chalecos Que nos regalen? Pues sí Ahorita que me vaya Todavía este Es que le estoy diciendo Que hay como varios weyes Que pues no están haciendo nada Pues pa' Y como pues Mi papá es el del proyecto Pues y No es nada justo Que pues Estén pagando diokis Pues Y pues a lo que voy Pues ese de que Necesito que se me pongan A trabajar, ¿no? Ahí a barrer o algo Trae buena verdura Pues es que no es justo, pa' La neta No quiero tener que Llegar con mi papá, wey Hablarle y decirle, wey ¿Qué le vas a decir? Estos cinco o seis weyes Nos están jalando, wey ¿Qué le vas a decir? Si pon una bola de huevones Aquellos, pues ¿Qué le vas a decir? Pues es que pa' Es que es la verdad, pa' La neta, ni pedo Pues ponnos el dedo No, pero Es que el pedo Es que pinche ridazo, wey ¿Dónde? No, es que me van a clavar Entre todos ahí, wey Pero ¿Por qué? Es que el pedo es de que Quiero que se pongan a trabajar, wey Es lo que quiero, wey Nada les cuesta, wey Ponerse a barrer O hacer algo, wey La neta, así no se puede, wey Esa madre no es de mi papá, wey Esto es lo que mi papá Se tiene que encargar, wey La neta, pues No están haciendo nada, wey O traínos unos saquitos de sementes Para tapar todos sus suelitos, mira No, pa, no, pa Así como, pa, así como, pa No, no No, no Esta máquina, qué pedo No la voy a prender Porque si la prendo Me van a ¿Qué onda, Jopé? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? La voy a mover ¿La vamos a ver? Sí ¿Pero se va a poner a trabajar? Claro Ok, ya la voy a estar mirando, wey Si no se pone a trabajar, wey Gracias Bueno, pues No quiero, no quiero regresar Y venir Y que todavía están haciendo nada, no Por favor No, pa, pues Este es mi papá, pa Paro, pues Paro, gracias Arre Por favor, por favor Hágame caso, pues Oigan Es puro pedo Estoy haciendo un pinche video Para el internet Ah, jefe Me mandaron a trabajar Pero qué hueva, la neta ¿Y eso? Pues me da un montón de hueva, jefe ¿Qué pedo? Se avienta el jale Y nomás vengo por mi cheque ¿O qué? ¿Estaría bien, va? Pues No sé si se la quiere rifar ¿Qué dice? Pues no sé ¿Qué piensa jefe? Se la avienta Y yo al rato regreso Es que la neta Me da un chingo Eva, jefe La neta No tengo nada de ganas De trabajar Y pues Mejor trabaje usted No, hágame el paro ¿No? Que la neta Ya me canse Eh, jefe Si tú tienes una empresa Una tallería Una taquería Una barbería Etcétera En cualquier lugar de México Regístrate en V.mx V.mx Básicamente va a ser Una aplicación Que va a salir muy pronto Que vamos a patrocinar Cualquier empresa En cualquier lugar De México Así que si estás interesado Regístralo Ahorita Ahorita sí Así que la aplicación Saldrá muy pronto Así que pues Legó, 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 legó Oiga Esa me la parquean por ahí ¿No? Me la parquean bien Por favor Me la parquean bien ¿No? Por favor Gracias Jejeje 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 Me la parquean bien